Los detenidos posibles integrantes de esta estructura criminal del sector Hueco de la María en el barrio Castilla están relacionados a la investigación por el intento de homicidio de un joven de 25 años. El pasado 7 de febrero, cuando visitaba a su familia en esa zona de la ciudad, fue conducido a un callejón donde el propinaron un impacto con arma de fuego. Por este caso son sindicados por tentativa de homicidio. Estos sujetos corresponden a los alias de Moquillo, Pete, Tato, Araña y Cofla. Pájaro Azul es una de las estructuras delincuenciales del barrio Castilla que en los últimos días ha mantenido enfrentamientos contra los machacos y los mondongueros, en complicidad con los bananeros, la imperial y la 40. Todos son integrantes de esta banda delincuencial, hacían parte de este grupo y son de los que estaban generando la zozobra y el mal ambiente en esta zona. Los detenidos deberán responder por los delitos de homicidio agravado en modalidad de tentativa, concierto para delinquir y fabricación y tráfico de armas de fuego.